La zona noreste del Valle de México amanece este miércoles. Con mala calidad del aire. En el resto de las regiones que integran el Valle de México el aire es regular con niveles entre los 92 y 71 puntos del mismo contaminante en el índice metropolitano de la calidad del aire. Inmeca, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Gobierno de la CDMX presenta plan anual del C5 en su. Más reciente reporte, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México indicó que el municipio. De Catepec, en el Estado de México, es el más contaminado, con 105 unidades de PM10, seguido de Tlalnepantla y Atizapán con 85 y 86 puntos. Mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías con más concentración de contaminantes son Azcapotzalco con 92, Cuauhtémoc 91, Venustiano Carranza 88, así como Cuajimalpa y Tláhuac con 86, cada una. Ante estas condiciones, la recomendación es que niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre. ¡Suscríbete al canal!